Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, pues el día de hoy, pues ya ven el fondo, ya saben dónde me encuentro. Y pues sí, me encuentro en la casa de mi mamá. Este, aquí está ella, pues la voy a voltear así. Es una vuelta bien culeca, ¿verdad mami? Sí. Está muy contenta, muy feliz de que tenemos aquí a Angelito. Que ya en unos días, primeramente a Dios, se los vamos a presentar. Este, mucha gente nos decía pues que no, que no lo presentáramos todavía. Por, pues personas que hacen malos comentarios. Pero, pues todo sea en el nombre de Dios. Y para que la gente ya lo conozcan. Porque yo ya muero de ganas publicar fotos que le he tomado muy bonitas, ¿verdad mami? Casi todos los días le mando a mi mamá sus fotos. A mi papá, pues no le he mandado muchas, pero él sí tiene. Cuando va a la casa, pues él lo abraza. Y digo mi papá, porque aquí está mi papá. Hola, buenos días todavía a todos los suscriptores del canal. Muchas bendiciones. Y pues, este, los invitamos a que vean el video. Y, este, denle like, suscríbanse. Y saludos para todos. Ahora, ahora sí que coincidimos. Porque, hagan de cuenta que, pues el sábado yo tenía, este, tengo muchos planes o muchas cosas que hacer aquí en Santa Clara. Este, pues con mi mamá y con mi papá. Entonces, yo pensaba, pues según Jorge me iba a traer. Pero, hoy en la mañana cuando abrí las cortinas, mi papá estaba ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En el carro. Y le dije a Jorge, ahí está mi papá. Pues ya me vine con mi papá y ya al rato viene Jorge por mí. Este, y pues, ¿qué crees papi? ¿Qué pasó? Te mandaron unas cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Te acuerdas de la vez pasada? Uy, ya tiene tiempo, pues, que le di una bolsa a Víctor para, si fue da mami, cuando hicimos el, que tú hablaste detrás de cámaras. Sí. Este, no, le mandaron a todos, pero pues a ti no te pude dar tu obsequio porque no lo encontraba. Se me perdió. Pues aquí está, mira. Ah, vale. Viene por, agárralo. Viene por parte de la familia Aguirre. Ay, disculpa, este, ¿cómo se llama? Una playera está muy bonita. Muchas gracias familia Aguirre. Pues, muchas bendiciones para todos, todos sus familiares, para ustedes que estén bien de salud. Y, pues, muchas gracias por este obsequio, este, no está. ¿Sí te queda, papi? ¿Sí? Sí, pues, sí, sí te queda. Sí, sí. Gracias. Que Dios. Agradece. Que Dios. Que Dios los multiplique, este, de todo. De salud, de bienestar, tranquilidad con toda la familia. Voy a voltear la cámara porque te voy a entregar otras cosas. Ah, claro. Déjame la voltear. Bueno, papi, pues, aquí también te mandaron estos obsequios. Ay, bien. Ahí vienen unas cosas también para mi abuelita, Delia. Este, ahí, si nos hace su favor de entregárselos. Sí. Viene por parte de una persona de Long Beach. Así se hizo mencionar. Gracias a esa persona de Long Beach. Y, pues, a toda su familia. Que tengan mucha salud. Y yo les mando bendiciones desde acá, desde Santa Clara del Cobre, Michoacán. Gracias por, por estos obsequios. Y, pues, Dios se los multiplique. Ay. A ver, ponte la por, por encimita, papi. Está muy bonita. Este color te va muy bien. Ahora que empiezan los fríos, es esta calientita. ¿Ya ves? ¿Verdad? Ajá. Ahora también me he enseñado lo que me diste, ¿te acuerdas? Ajá, el día de tu cumpleaños. Este de seguro es para mi mamá. Sí. Este, pues, gracias a la familia de Long Beach. Ajá. Este es el que está tembrando ya. ¿Y este? Sí. Este yo creo que también es para mi abuelita. Ajá. A ver si le queda. Muchas gracias. Es stretch. Sí. O mejor, sí. Si no, ella es costurera que le, que le haga a uno a pincitas o ¿cómo se le llama? Ajá. No, pero sí, sí le va a quedar. El M, ¿qué quiere decir? Mediano. ¿Tú qué talla de pantalones? Es que somos anchas de la cadera. Pero el stretch sí te queda el mediano, ¿no? Sí. ¿Por qué somos tan anchas de aquí de la cadera? Gracias a la familia de Long Beach. Ajá. Pues, qué me queda decirles que, que Dios los tenga bien de salud y muchas bendiciones para todos. Sí, pues, ahí para que te estrenes. Ahí lo van a ver a mi papá con, con ese, es como, bueno, es como una camisa, ¿no? Sí, es una camisa. Este, calientita. Y ya ahora que, que en papá se la ponga, ojalá y que sea un día que vayamos a grabar para que vean que se la está estrenando. Ajá. Y pues, sí, está muy bonita. Yo, cuando la vi, le dije a Jorge, este, mira qué bonitas playeras. Una por parte de la familia de Aguirre, familia Aguirre, y otra por parte de una persona de Long Beach. Muchas gracias, Dios los bendiga y les multiplique por estos bonitos detalles que, que tienen con nosotros. Este, pues, sí, no, no sé qué más decir. Gabriel, este, está de vacaciones y se quería quedar tiempo aquí con mamá, pero. ¿Pero va a quedar aquí ayudándole a tu mamá? Sí, pues, nada más mañana, papi, porque. ¿Y hoy? Hoy y mañana porque tienes que ir al curso. Lo metimos. Ajá. Te digo, mami, que por qué estamos tan anchas de aquí de la cadera. Yo no. Pues, porque así tenemos la genética. Ajá. Así era mi, mi abuela María, la mamá de mi papá. Sí. ¿Aquí? Pero lo bueno es que tenemos cadera. La abuelita, la, ¿qué era la? María Pureco. La mamá de. La mamá de mi papá. Ah. Porque yo no me he fijado, pues, porque mi abuelita Rafa siempre trae, este, falda. Pero no me he fijado si ella es caderona, pues, también. Pues, es que mi mamá siempre usó vestido muy flojo. Ajá. Yo no me acuerdo de verdad de su cuerpo cuando ella estaba más joven. Ajá. De lo que sí me acuerdo es de mi abuela, pues. Sí. Que era una señora, pues, muy robusta. Pues, ma, también te traigo, te traigo algo que te mandaron. Este, a ver si quieres, te está, ábreselo por más. A ver, tengo alguien. Ese es, ah, pues, como quieras. Ese es para ti y para Ulises. Van a, van a intercambiar. Ah, sí. ¿Estás a gusto? Ahora sí que como no lo, no nos ve toda la semana, pues, ella disfruta mucho a Angelito. Me dio mucho gusto, mira. Ajá. Hasta dejó de barrer. Ajá. E igualmente vienen por parte de una persona de Loom Beach, mami. Esa es para Ulises. Ajá. ¿Estás a traer mal, ¿eh? Sí. Son para, como para bajito, pues, de las... De las camisas. Él sí se usa, ¿eh? Sí. Ya me voy a ir. Me lo amo. Ese también es un suéter. Para estos fríos, ma. A ti que te gustan mucho los suéteres. Sí. Está muy bonito el color azulito y te va muy bien ese color. Muchísimas gracias a una familia de Loom Beach por estos detalles que nos mandan. Que les agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Sí. Pues... Te voy a entregar otro, mami. Que viene por parte de Hilda Villegas. Este, pues, ya tienen bastante tiempo conmigo. Por lo de tu parálisis y todo, pues, no se había entregado. Este, este viene por parte de Hilda Villegas. Ajá. Ya, ese sí tiene... La ciudad de Hidalgo. La ciudad de Hidalgo. Pero ahorita se encuentra en Estados Unidos. Felicidades. Digo, este... Saludos para la señora Hilda. Este, me di cuenta que estaba un poco... Que se puso un poco enferma. Este, espero en Dios que ya... Que ya está mejor. De salud. No hay. Saludos para sus nietos. No hay, amiguita. No hay. Muchos saludos. Si es que ven el video. Sí, saludos para la señora Hilda Villegas. Toda su familia. Y, pues, ahí está lo que te obsequió, mami. Que ya tenía, pues, bastante tiempo, pero... Muchísimas gracias. Unos tenis, mira. La verdad es que vino a... A ver aquí. Esa es una blusa. Ay, está muy bonita. ¿Te gustó? Está muy bonita. Nada más que... No sé si también... Mi abuela, que en paz descanse, tenía también los brazos muy anchos. Que también yo le saqué. Pues, era robusta en todo cuerpo, hija. Ajá. Pero, tan seras delgadita, yo no sé qué te pasó. El amor me engordó. Era delgadita. Mara, Mara. Ah, pero no estoy gorda, o sea... No, yo no estoy diciendo que estás gorda. Es que me decía antes de ser delgadita. Que cuando... No, pues, sí. Ve una foto cuando se conocieron con Jorge. No, pues, ¿para qué? Yo hasta me acuerdo que te hacías así como arquito. Así, ¿va? Sí, ya. Así se... Mi cara. Sí, así, así, al suelo y parecía arquito, pero... Sí, yo creo que ahorita también lo puedo hacer. Ah, pero... Pero me cuesta un poco de trabajo. Claro. Y aparte, por las cesáreas, pues, no creo que sea conveniente. No es lo mismo, yo. No, pues... Cuando está uno jovencito, tienes un cuerpo... Y luego también cuando te lastimaste tu pie. Ah, sí, es cierto, mi mamá también tenía... Tiene fotos que mamá... Nada más porque estaba pelón. Pero mamá estaba muy, también, delgada. No, muy delgada, pero no estábamos así como estábamos, pues. Que no estábamos gordas, gordas, porque hay unas personas que sí están muy, muy así, pero no. En todo en suerte te hablo. Ándale, pues, hija. Sole, pues. Saludos para todos los suscriptores, para todos los que apoyan el canal, ya sea con oraciones, con aportaciones y con los comentarios. Gracias a ellos, las vistas, muchas gracias, muchas bendiciones para toda su familia. Ya tres, ¿cuáles, mami? Mira, tómalo. Tres pesos. Sí, papi, que te vaya bien. Sale. Este... No, pues, yo cuando me adelgacé bien alto fue cuando recién me junté con Jorge. Pero fue porque me operaron de la vesícula y, pues, también por el cambio, pues, que tuve. Pero sí, sí pesaba 69, creo. Y, pues, ahorita mejor me reservo mi peso. Que no, que no peso tanto, pero bueno. Pero lo bueno es que, pues, estoy un poco alta, pues, porque, si no, imagínate, no me ayudaría nada. Entonces, la... La blusa. La blusa. Sí, estas yo creo que son unas cremas. Sí, son unas cremitas. Sí, una liguita para tu cabello. Para el pelo. Sí, lo sé. Por... Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Que los cuide donde quiera que... Que estén. Que les mande salud. Porque... Yo siempre he dicho, la salud es lo primordial. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Sí, mami. Muchísimas gracias por todo. Pues, hasta aquí queda este video, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Que dejen su like, compartan y se suscriban. Y, pues, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Vean, amigos. Mi mamá hizo, este, ensalada. Le echó pollo. Y, también, jamón. Es combinado, mami. ¿Qué? Combinado. Y, pues, ya me hice una tostada. Está muy buena. Mmm. Me gusta mucho cuando hay es combinado. Provechito. ¡Oh, oh, oh! ¡Eglianle, Yolanda Busto! ¡Gracias!